Han sido muchos los libros que yo me he leído, pero aquí solo tengo unos cuantos que he podido acumular y comparar a lo largo de este tiempo. La mayoría de los libros me los leí en bibliotecas. Ahora, aquí en el ordenador, ya no me suelo comprar tantos libros, pero aún recuerdo con mucha nostalgia cuando me compré este. Tenía 13 años, ahora tengo 45. Es un libro malísimo, pero que me ayudó a descubrir el camino de la magia. Como siempre os digo, al final los libros siempre os aportan algo destacadísimo, pero cuando ya tenéis un cierto nivel, magia en teoría, en teoría la práctica la quitaría de Crowley. Impresionante. Pero si queréis comenzar a descubriros a vosotros mismos antes de intentar conseguir hacer nada más, siempre os voy a aconsejar una historia interminable. Para mí, el mejor libro escrito en toda la historia de la humanidad. Nada que ver con la película. Nada.